¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen semanal del Ángel Metropolitano. Mientras Gatel, en otro pronóstico innecesario, volvió a anunciar el pico de la pandemia ahora para la tercera semana de junio, Andrés Manuel declaró que en sus giras tiene la intención de mostrarle a la gente que se puede ir saliendo poco a poco y con cuidado, e invitó a vencer nuestros miedos. Estamos al borde de los 16 mil muertos y casi 134 mil contagios. ¿Le sirve de algo el pronóstico de Gatel? ¿Va usted a sacar a la familia porque Andrés Manuel anda de gira? Hay que enfocarnos y hay que seguir cuidándonos. En las primeras versiones del plan de regreso a la nueva normalidad de la Ciudad de México estaba considerado que el 15 de junio ya podrían reabrir hasta los cines. Bueno, pues ya admitió la jefa de gobierno que a como vamos no podrá ser así. El semáforo sigue en rojo. Lo único que ya tiene fecha de reinicio son las verificaciones vehiculares, aunque será hasta el 10 de agosto hay que prepararse. Por lo pronto la ocupación hospitalaria en la capital se reporta al 79%. No se confía. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha restado importancia a la pandemia y presiona a los gobiernos locales para que reabran la actividad económica, así como Trump. Esto, aunque Brasil tiene cerca de 41 mil muertos y solo es superado en contagios por Estados Unidos. Bueno, integrantes de una ONG llamada Río de Paz se fue a la famosa playa de Copacabana y durante la noche cavaron 100 tumbas y colocaron 100 cruces para simbolizar a los muertos que el gobierno busca minimizar. Sin duda es más impactante que salir en coche a echar claxonazos. Entre lo que la pandemia se ha llevado están las reuniones y las fiestas, incluidas las de graduación. Pero así como ya nos adaptamos y hay quien se emborracha frente al Zoom en videoconferencia, también hay muchos jóvenes que han hecho su examen profesional y han recibido sus títulos. Mire, este es el caso. Es una entrega de diplomas en Filipinas en la que usaron un tipo de robot con una tableta con la cara del graduado, todo para mantener la distancia, pero también honrar el logro. ¿De qué se va a hablar en próximos días? Las críticas a la nueva invitación del presidente a vencer nuestros miedos. La expectativa por las nuevas fechas en el cambio del semáforo en la capital y también el aumento en los casos de COVID que no para. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.